... Amigos televidentes, buenos días. Buen inicio de semana a estos puntos de vista. Nuestro invitado de esta mañana, el señor superintendente de Bancos del Ecuador, abogado Pedro Solínez Chacón, quien nos acompaña en nuestros estudios de la capital. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por la entrevista. Quisiéramos brevemente hacer un recuento de lo que ha ocurrido con el Banco Territorial. ¿Exactamente cuándo la superintendencia de Bancos advirtió que esta institución financiera tenía problemas de liquidez? A partir del 16 de abril de 2010, el Banco Territorial fue sometido a un plan de regularización que lo establece la ley hasta por tres años. En esa época yo no era superintendente de Bancos y Seguros ni presidente de la Junta Bancaria, pero las autoridades de esa época consideraron oportuno, dado que el banco tenía síntomas de deterioro en su cartera y otros elementos más sobre la gestión, resolvieron ponerlo al banco en un programa de regularización. Durante estos tres años, la Superintendencia de Bancos y Seguros, a través de una Comisión Especial de Vigilancia, que es creada para el efecto, ha venido monitoreando si estos síntomas iban mejorando o iban desmejorando. A tal punto que en febrero pasado, y ya inicios de este año, la Junta Bancaria tuvo informes técnicos, legales y financieros, que nos llevaron a concluir que en algún momento se pondría en riesgo los intereses de los depositantes del Banco Territorial, por lo cual oportunamente adoptamos la decisión de suspender las operaciones del Banco Territorial y nombrar un administrador temporal. Abogado Solínez, exactamente, ¿qué revelaban esos informes? ¿Qué los lleva a tomar la decisión de suspender definitivamente las actividades dentro de esta institución? Además de otros elementos, los más importantes era que el deterioro de la cartera se hacía más progresivo, lo que hacía que tenga algún mayor requerimiento capital para el accionista, de hecho le exigimos entre febrero y marzo que ponga 17 millones de dólares, los puso, ahí hubo un problema porque no pudo justificar el origen de esos fondos, además tenía otros problemas de gobierno corporativo, de manuales, y por lo tanto ya haciendo un análisis en su conjunto del estado de enfermedad del banco, nosotros decidimos que era inviable como institución financiera. Ahora, existe una gran preocupación por parte de los que eran clientes de esta institución financiera con relación a cómo se realizará, cuándo y de qué manera la devolución de sus recursos. ¿Qué les puede decir usted a estos ecuatorianos? Pedirles calma y tranquilidad y confianza en las instituciones y en sus autoridades. La ley, a partir del 2008, tiene unos sistemas de solución a este tipo de problemas. El artículo 170 de la ley, en primer inciso, establece que en un plazo no mayor de 15 días, estamos hablando contados desde el lunes anterior, la supervivencia de bancos y seguros excluye los activos buenos y los pasivos buenos del banco territorial y trata de ubicarlos en uno o más bancos de alguna institución financiera del país que goce de buena salud y que esté operando. ¿Eso qué significaría? Que en un plazo no mayor de 15 días desde el lunes anterior, los clientes del banco territorial pasarían a tener sus cuentas con sus fondos en otro banco del país. Ojalá que ese plan tenga éxito, y lo he llamado el plan A, porque así establece la ley, inclusive como prioridad. ¿Quiénes serían esos bancos, abogado? ¿Ustedes ya tienen algunos otros bancos interesados? ¿Quiénes absorberían tentativamente las acciones del banco territorial? Bueno, al día de hoy un grupo de personas están trabajando al interior de la institución cerrada, del banco territorial, a la que se le han suspendido sus operaciones, están haciendo esta valoración de activos y pasivos buenos. Esperamos ya en las próximas horas tener esta valoración y comenzar ya formalmente a tratar con uno o varios bancos, los que estén interesados, para transferencia de esos activos y pasivos. Puedo informar a la ciudadanía que en estos pocos días ya he tenido contacto con dos instituciones serias, grandes y calificadas del país que tienen interés en participar en este proceso. Eso no opta para que se pueda sumar alguna otra institución. Abogado, ¿podría ser posible que nos diga cuáles son esas instituciones sólidas y fuertes que estarían interesadas en absorber lo que era el banco territorial? Por el momento no, por un hecho de delicadeza. Con esas instituciones y con las otras que a lo mejor quieren participar. Ahora, hay un detalle importante que salió publicado en diario El Telégrafo, la semana anterior, precisamente. Y dice lo siguiente. Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, alertó sobre un posible caso de lavado de activos relacionado con las investigaciones que abrió la máxima autoridad penal sobre el comportamiento del banco territorial. Si es así, sería algo serio en el escenario de comprobarse. ¿Ha tenido usted apertura a algún tipo de resultado en torno a esta presunción en cuanto a estas investigaciones? Dos cosas. Terminando la pregunta anterior, si el plan A, que llamábamos en 15 días, no funciona, no se puede vender los activos y pasivos buenos a otra institución financiera, el plan B, que lo establece la misma ley, y esto es para tranquilidad de la ciudadanía y de los depositantes del banco territorial, a partir del día 16, pueden pasar el 99.2% de los clientes del banco territorial por una o varias instituciones financieras del país, retirando un cheque por sus ahorros, hasta 31.000 dólares, que es la cobertura que tiene la Corporación de Seguros de Depósito. Para que ciudadanía esté tranquila y sepa, de 79.000 clientes que tiene el banco territorial, 78.500 están bajo 31.000 dólares con sus depósitos. O sea, van a recibir el 100% de cobertura. ¿Qué pasa con el restante? Quedan 500 depositantes, que ya son empresas grandes, públicas y privadas, inversionistas grandes, que también reciben los 31.000 dólares, pero el exceso ya se pone en una lista, en una fila de espera para la prelación, para cuando entre el banco en liquidación forzosa. Ese es el plan B. Pero reitero, nosotros nos conviene, por circulación del sistema financiero, que los cuentahorristas hoy día del banco territorial sigan siendo cuentahorristas o depositantes de otras instituciones del sistema financiero. Abogado, solo una puntualización, antes de que pase a responderme la pregunta que había hecho hace unos instantes. En el caso del plan B, aquellos que tienen más de 31.000 dólares, usted dice que son empresas grandes. Yo particularmente conozco el caso de una ciudadana que no tiene ninguna empresa. Vendió un bien inmueble en más de 80.000 dólares y obviamente ya va a recibir en principio los 31.000. Pero ¿qué tiempo calcula usted? Y un poco para que la gente tenga una idea de qué tiempo le tomaría en el escenario del plan B en recuperar el resto de su dinero. Depende de la calidad de los activos y pasivos una vez que se da la valoración. Porque por eso queremos que triunfe el plan A. Porque en el plan A se excluyen los activos y pasivos buenos y pasan a los bancos del sistema financiero y ya queda una unidad. Ya no queda un banco, queda una unidad residual que es mucho más pequeña con un liquidador. Entonces, a medida que el liquidador vaya realizando esos activos y esos pasivos, va pagando en el orden que establece la ley. La ley establece primero los depositantes, segundo los trabajadores, tercero a los depositantes que tienen más de 31.000 dólares, de ahí ya viene el SRI y otras autoridades públicas. Entonces, todo depende de la calidad de los activos y pasivos que se encuentren. Pero en todo caso, con la pena y el lamento de la situación del caso que usted conoce, serían 500 clientes los que quedarían con un descubierto, pero sobre los 31.000 dólares. De ahí, 78.500 clientes, que es la mayoría, el 99.2, tienen cobertura total de sus depósitos. Sí, afortunadamente. Ahora sí, con respecto a lo que le había preguntado, la presunción de la cual se ha hecho eco el fiscal, de posible lavado de activos, ¿ha tenido usted alguna información con respecto al resultado de estas primeras indagaciones o investigaciones? A ver, nosotros en febrero, el 25 de febrero exactamente, y en el análisis de la información que teníamos en nuestros técnicos dentro de la Supremisión de Bancos y Seguros, detectamos la existencia de indicios de responsabilidad penal. Yo no puedo, como Supremisión de Bancos y Seguros, calificar la tipología del delito. Eso le toca al fiscal y a las autoridades judiciales. Yo lo que tengo que es notificar, dice la ley, al fiscal, cuando tenga conocimiento del indicio de una irregularidad que implique una tipología penal. Entonces, el 25 de febrero, por escrito, y también en una reunión personal que tuve con el fiscal general de la Nación, le comuniqué de hechos relevantes que a nuestro criterio comportaban una tipología penal. Este informe del 25 de febrero ya sirvió para que la fiscalía empiece a hacer investigaciones e indagaciones, y lo cual fue completado con otro informe que le presenté el lunes 18 de marzo al señor fiscal general del Estado y entiendo que en declaraciones públicas él ya, uno de los delitos que ha podido identificar sería posible lavado de activos. Pero yo puedo decirlo, por la información que tengo, que hay otro tipo de delitos penales que también tienen que ver con la actividad bancaria. ¿Como cuáles, abogado? Eso corresponde a la fiscalía establecer la tipología. Abogado, el caso del Banco Territorial, ¿es un caso aislado? ¿Cómo se encuentra el resto de las instituciones o entidades que son parte del Sistema Financiero Nacional? Porque cuando se suscita un caso de estos, la comunidad se preocupa en general. Y lo primero que uno piensa, chispa, ¿será que ocurre solamente en el Banco Territorial? ¿O la situación podría estar siendo similar o igual en el resto de bancos del país? Nosotros, como Superintendencia de Bancos y Seguros, tenemos un monitoreo permanente basado en matrices de riesgo de todo el Sistema Financiero Nacional. Y puedo decirlo enfáticamente y frontalmente, que es un caso aislado, es un caso puntual, que no tiene, ni representa, ni representa, ni de lejos, la situación de salud del Sistema Financiero Nacional. Por dos cosas, y no afecta tampoco el Sistema Financiero Nacional. Por dos cosas. Primero, por la mínima participación que tiene el Banco Territorial dentro del Sistema Financiero. Comparado solamente con los bancos, tiene una participación del 0.72%. Comparado con los bancos. Pero si al Sistema Financiero le sumamos mutualistas, le sumamos cooperativas, que ahora están en otra Superintendencia, pero son parte del Sistema Financiero, y las sociedades financieras, el Banco Territorial no representa ni el medio punto por ciento de todo el Sistema Financiero. Primero, no tiene efecto sistémico, con riesgo de contagio, por el tamaño y el porte que tiene el Banco. Y segundo, que es lo más importante, y la ciudadanía tiene que confiar, es por la buena salud que goza hoy en día el Sistema Financiero Nacional, que es sólido, solvente y líquido, y que ya en los reportes del primer trimestre del 2013 reporta utilidades. ¿Qué calificación le daría a usted? Usted dice que es sólido, tiene triple A de calificación, AB, ABC, ¿cómo lo calificaría? En su conjunto, para mí es un sistema triple A. Eso nos tranquiliza. Y para finalizar, mi estimado abogado Solínez, una inquietud, un titular de prensa dice, depósito causaría polémica en proceso de venta del Pacific National Bank. El Banco del Pacífico, Ecuador, entidad privada, tendría depositados, o tiene depositados, o mantiene depositados, 168 millones 856 mil dólares en Miami, en el Pacific National Bank, que es de su propiedad. Sin embargo, a siete días de que se cumpla el proceso de venta, ordenado por las autoridades de control de Estados Unidos, se desconoce públicamente cuál va a ser el destino que tendrá este dinero. ¿Qué conoce usted o nos puede informar respecto de este tema? Solamente hasta lo que puedo decir, porque de todas maneras, cierto tipo de operaciones están sujetas a su vigilo y a reserva bancaria. Nosotros somos reguladores y controladores del Banco del Pacífico de aquí del país. En virtud de eso, y por algún tipo de implicación que pueda tener la venta de una subsidiaria, llamemos el Pacific National Bank de Miami, hemos solicitado al Banco del Pacífico de Ecuador que nos presente una información sobre esas implicaciones. Respecto ya al manejo del PNB, del Pacific National Bank, eso corresponde a la autoridad reguladora de Estados Unidos. Bien, el tiempo de la entrevista ha concluido. Gracias por habernos informado y lo invitaremos nuevamente cuando la situación lo amerite. Esperamos poder contar con su presencia. Muchas gracias. Amigos televidentes, era la intervención del abogado Pedro Solínez, superintendente de Bancos del Ecuador. Momento de ir a una pausa. Enseguida regresamos con más desde la noticia. Buenos días.